Felipe Pelaez, Michel Puche Tú sientes que él ha jugado contigo Tranquila, ven, tú te desquitas conmigo Y sé que cuando estás en su cama ya no es lo mismo Que con él no sientes ganas, ese es su castigo Y si él se va, de una tú me llamas y te sientes sola Tú sabes bien que cada madrugada soy el que te roba Yo te prometo que con mis besos voy a curarte el corazón Porque lo nuestro no es solo sexo, esto ya parece amor Oh, 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 esto ya parece amor Oh, 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 lo nuestro ya parece una película Ya casi te conviertes en la titular Comenzó como un juego pero ya te quiero Tú mi maravilla y yo tu superman Cuéntale que tú me escribes en la noche cuando estás con él Oh, 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 oh Y dile que es mi culpa Dile que... Que tú no sabes cómo pero me he metido en ti Oh, 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 oh y que no cabe duda Y si él se va o de una tú me llamas y te sientes sola Tú sabes bien que cada madrugada soy el que te roba Y yo te prometo que con mis besos voy a curarte el corazón Porque lo nuestro no es solo sexo, esto ya parece amor Oh, 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 esto ya parece amor Oh, 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 oh Y nos fuimos a Colombia Ay, compa Michel Puche Dímelo Felipe Pelaez Hermano Ahí nada más Cuéntale Que tú me escribes en la noche cuando estás con él Eh, oh, eh, oh Ay, dile que es mi culpa Dile que Que tú no sabes cómo pero me he metido en ti Eh, oh, eh, oh Y que no cabe duda Dile que cuando se vaya no estás sola Cuéntale que yo sí te quiero de cora Mami, ya lo sé que en esto somos tres Pero eso ya no tiene reparo Y dile, dile que ya estás cansada que te falle y conmigo conseguiste los detalles Si estás fría ya no te conviene, conmigo te vienes pa' mi casa donde te entretiene Y yo, tú tienes magia, dame un beso Chulería, sabes que no quiero solo sexo Sabe bien, aceleremos el proceso Yo no quiero hacerte daño, mami, nada de eso Y si él se va de una tú me llamas y te sientes sola Tú sabes bien que cada madrugada soy el que te roba Yo te prometo que con mis besos voy a curarte el corazón Porque lo nuestro no es solo sexo, esto ya parece amor Oh, 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 oh Ahí aparece amor Oh, 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 oh Qué cosa, ¿no?